Hola amigos y amigas del Cenami, se ha emitido el aviso número 72 de incremento de viento en la costa. Este aviso es de nivel amarillo y es una extensión del aviso número 70, cuyos días de vigencia serán el viernes 9 y el sábado 10 de abril. Los departamentos afectados van desde Lima hasta Arequipa. La emisión de este aviso se da principalmente por el acercamiento del anticiclón del Pacífico Sur hacia nuestro continente, en dirección de oeste a este, por lo que se prevé que los vientos más intensos superen los 33 kilómetros por hora, que haya levantamiento de polvo y arena, la reducción de la visibilidad horizontal y además se espera el aumento de la sensación de frío por las noches y primeras horas de la mañana. Para mayor información no olviden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.